Hoy 5 de marzo Aquí en el puente de Balboa Un saludo para todos Es un día muy hermoso Dios permite que tengamos estos días fabulosos Para disfrutarlos Ya que estamos aquí en nuestra casa que Dios nos hizo Este planeta que es temporal Para que un día lleguemos a la presencia de Dios Y que Jesucristo está Está haciendo Está fabricando mansiones para nosotros en el cielo Porque todo el que cree y se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y si arrepiente de todo pecado Será salvo y llegaremos a la presencia de Dios Ya que nos arrepentimos de toda iniquidad, de todo pecado Y Dios es bueno, misericordioso Gracias Señor te damos hoy en este día Por tus bendiciones Por tu amor y tu bondad Porque nuestro Señor Jesucristo nos ha dado la oportunidad de pedirte perdón Por toda iniquidad Todo pecado que hemos cometido Y usted es bueno por todos nosotros Nos bendice diariamente Gracias le damos hoy en este día Por tantas maravillas que usted hizo en el universo En este planeta Gracias le damos hoy En el nombre poderoso de Jesucristo Oh man Un abrazo Bendiciones para todos Que Dios los bendiga En el nombre poderoso de Jesucristo Amén